Capi, por fin eres titular ¿Estás listo? Claro profe, más que listo Ya sabes cuál es tu posición hijo, así que ve, con todo ¡Vamos! Unos momentos después ¡Eh venga hijos vamos! ¡Bajen, bajen a apoyar! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hijo? Dime, dime Yo me cansé, me duele mucho aquí Pero van 5 minutos hijo de partido Es que corre muy rápido No hijo, ¿y ahora qué hacemos? No, cambio, cambio, cambio Pero no hay... Cambio, cambio Ni modo, venga hijo, venga vamos, vamos ¡Hey cracks! Yo soy Capi Espero se encuentren muy bien, espero no se encuentren Nada cansados Como vieron en ese título Hoy les tenemos una solución bastante chida Efectiva, 5 poderosos tips Que les ayudarán muchísimo A evitar esta penosa y desgraciada Situación, así que sin más por agregar Empecemos con este video Correr de forma inteligente Esto obviamente varía dependiendo de la posición en la que juega cada quien Así que usemos tres ejemplos sencillos Si tú juegas abajo en la defensa No andes persiguiendo a los delanteros como locos A todos los lugares a donde vayan Acorta los espacios de forma inteligente Utilizando tal vez pasos laterales Para llegar más rápido hacia ello Tampoco te estoy diciendo que no hagas tu trabajo de defensa Si eres defensa, bien sabes que el objetivo del jugador es llegar al área Por lo tanto, si tú te encuentras cerca de ahí Ellos tienen que llegar a ti sí o sí Y si por ejemplo hay un ataque en el que se van por toda la banda Y sabes que van a usar este recurso para mandar un poderoso centro Ahí sí amigo, corre como loco Alcánzalo y evita eso Debes identificar en qué situación sí utilizar tu velocidad Y en qué situación tal vez no es tan necesario Ahora bien, si tú juegas en la media Por lo regular en donde más se cansan estos jugadores A la hora de bajar, apoyar al defensor Y subir, apoyar a los delanteros Si por ejemplo ves que hay una jugada de gol hacia tu equipo Y está toda tu línea defensiva completa Y tal vez solo está atacando uno o dos delanteros del equipo contrario Tú lo que puedes hacer en esta situación es bajar sí Pero trotando de una forma más tranquila Porque sabes que hay lo suficientes defensas como para frenar esa jugada Pero por el contrario Solo hay un defensor de tu equipo Y van dos delanteros del equipo contrario Ahí sí baja máxima para apoyar a la defensiva Y ahora, digamos que hay un contragolpe a favor de tu equipo Solo va un delantero y va uno o dos defensas del equipo contrario Ahí sí sube, intenta apoyar a tu delantero para que sea una jugada de gol Identifica en dónde sí correr mucho y en dónde no crack Aunque también, si te quieres poner un poquito más pro Aplícalas de Toni Kroos Que desde abajo, en lugar de salir corriendo a máxima Y repartir esos balones a sus delanteros Tal vez si estás cansado, haz lo mismo que él Desde abajo realizas un super pase filtrado Que le caiga exactamente al delantero Pero eso sí, debes de tener un excelente y preciso disparo Ahora, si eres delantero, no puedes darte el lujo de estar bajando a cada rato A media cancha o inclusive casi a la defensa Si te das cuenta, en los partidos profesionales Los delanteros pros, inclusive apenas si bajan a media cancha Y cuando lo hacen, lo hacen trotando o casi caminando Hay veces que los ves inclusive parados Cuando la jugada está cerca de ellos Porque en este momento tal vez la chamba es más de los medios De los defensas Que es mejor que ellos se encarguen de quitar esos balones Para que ellos estén más que preparados a la hora de un pase filtrado Como les comentaba en el punto anterior Tipo Toni Kroos o algo por el estilo En donde ellos de un momento a otro Tengan que sacar ese sprint a máxima velocidad Y poder generar una jugada de peligro Trabaja en equipo Este punto es un poco parecido al anterior en cuanto a los delanteros No trates de hacer todo crack No trates de quitarle el balón a todos No trates de burlarte a todos Si no, eso a la larga A los 90 minutos hacer este tipo de acciones Te va a ir cansando demasiado Es más, ni vas a llegar a los 90 O bien, si eres de esos que les gusta llevarse a todos El llevarte a 2, 3, a 4 Durante todo el partido te va a desgastar tremendamente Puedes hacerlo, sí Pero en ciertas ocasiones No todo el momento, no todo el partido Lo mejor sería que tal vez te lleves a uno Y si ves que te sale el segundo o el tercero En lugar de intentártelos burlar Aunque puedas hacerlo crack Mejor realiza un pase a un compañero Descansa Que ese compañero se lleve tal vez al segundo o al tercero Y que te regrese ese pase Así con esos segundos, esos instantes En los que tú pudiste descansar, respirar Y recuperarte Puedan crear una jugada más peligrosa Respiración correcta Cuando corremos, obviamente nos hace falta mucho aire Y a veces por error Lo que hacemos es respirar por la boca Ese es uno de los peores errores Algo que te va a generar muchísimos problemas Durante el partido Ahí te va, bro Porque lo que genera es un dolor cerca del estómago Como se le conoce el famosísimo dolor del caballo Ya me está doliendo aquí Un costado del estómago No sé cómo lo conozcas tú, crack Seguro has escuchado de esto Pero es un dolor horrible Que genera que te canses demasiado rápido Estés inclusive buscando tomar agua Te sientas pesado Lo único que provoca Es que tu juego se vuelva muy deficiente Si aguanto, si aguanto, si aguanto No detenes, si aguanto Y tal vez dentro del partido No te concentres tanto en cómo estás respirando Se te olvida por estar dentro del juego Regresamos a defender Venga, vengan todos hacia atrás Recuerda que el aire que respiras, crack Debe de entrar directo a los pulmones Y no directo al estómago De ahí no te sirve de nada Así que mejor hazlo de forma correcta Entrena Amigo, tampoco pienses que Recibiendo los mejores tips del mundo Vas a evitar cansarte Te va a ayudar Pero lo que más te va a ayudar de verdad Es el entrenar Es importantísimo que al menos salgas a correr Unas tres veces a la semana Y como mínimo de 10 a 30 minutos Si tú haces esto, crack Es lo mejor que puedes hacer Para fortalecer tus pulmones Tus piernas Tus músculos Y puedas aguantar más Dentro del campo de juego Que también yo sé que habrá muchos comentarios aquí Que dirán Capi, yo no tengo tiempo La escuela, el trabajo Mis deberes en la casa con la familia Todos tenemos obligaciones A veces es muy complicado Entrenar y darle una buena dedicación de tiempo al fútbol Los entiendo completamente Pero amigos En el día tenemos de 10 a 12, 15 horas Para poder entrenar Darnos aunque sea esos 10 minutitos Para salir aunque sea a trotar un poco, crack Con ese poquito Créeme, de poquito en poquito Vas a ir notando resultados Y seguro te dará el tiempo necesario Para lograr tus metas La alimentación Creo que este es el punto más complicado de todos Me incluyo en este Amigos Hay que ser como el bicho Tomar mucha agüita Comer súper bien Y amigos Tampoco, tampoco, tampoco Me vengan con esos pretextos Porque ya los conozco bien Van a salir con que a lo mejor No les alcanza para un nutriólogo No conocen un buen nutriólogo Que necesitan a alguien profesional Que les dé una súper dieta Sí, claro, sería lo mejor Pero aquí no estamos para poner pretextos Todos sabemos cuáles son esos alimentos Que nos hacen daño Capi Entras Voy, voy Lo que son los refrescos Las papitas Las grasas saturadas Todo eso en exceso Es fatal No te estoy diciendo Que tal vez Jamás los comas en tu vida Pero sí te estoy diciendo Que evites consumirlos Créeme que si tú Evitas estos simples Y sencillos alimentos Que todos ubicamos muy bien Tu rendimiento Va a mejorar Brutalmente Bueno cracks Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo Espero ver su poderosísimo like Aquí en este video Por supuesto También sus comentarios Sobre qué piensan de estos tips Tal vez me faltó alguno Tal vez ustedes tienen Alguna otra técnica Que nos pueda ayudar Aquí a todos Déjenlo aquí en los comentarios Para que entre todos Podamos comentarlos Y tener una sana conversación Por supuesto No olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales Porque estamos subiendo videos Todos los días Que obviamente no se pueden perder Cracks Si les gusta el food Tienen que seguirnos Bueno cracks Yo soy Cappy Y nos vemos En un próximo video